Hola, buenos días. Estamos a domingo 24 de enero. Los domingos, como saben, el segundo café siempre es más tarde. A veces le deberíamos llamar el vermouth. Y estamos en otro de esos días con mucha información, muy intensos, que vamos a intentar sintetizar en cuatro o cinco temas. El primero es fundamental. Si estamos hablando desde hace mucho tiempo de los engaños del gobierno, del gobierno de las mentiras, uno puede imaginarse que dentro del propio gobierno no existe una verdad absoluta, vamos a decirlo así. Es decir, si alguien tiene la tendencia, como, vamos a decirlo con nombre y apellido, el presidente Sánchez de la mano Iván Redondo, de mentir en general a los ciudadanos, se imaginarán que dentro del propio gobierno esas mentiras se convierten, podemos decir, incluso en traiciones. Unos van por un lado, otros van por otro. Y hemos explicado en muchas ocasiones esa doble dicotomía, digamos, entre los miembros de Podemos y los miembros socialistas, pero hemos explicado también en muchas ocasiones que dentro de los propios socialistas, las traiciones, los encontronazos son comunes. Y hoy tenemos dos nuevos encontronazos que se hacen públicos, algunos ya explicados en su momento. El primero y fundamental, el tema de la dimisión del GEMAT, del Ministerio de Defensa, dependencia de Robles, que en el fondo confirma una cosa que hemos dicho en muchas cosas. La Guadiana Robles, ya recuerden, Guadiana, porque va, viene, nunca sabemos para dónde va ni para dónde viene, aparece cuando quiere y desaparece, cuando hay que hacer las cosas importantes. Y aquí ha vuelto a demostrar que es una cobarde y miserable, dejando en la estacada al GEMAT, el alto cargo de las Fuerzas Armadas, el jefe del Estado Mayor, para resumir, donde no sólo este ha dimitido, sino que lo peor, ha dimitido, aunque por el tema de estar vacunado, aunque la vacunación vino por orden escrita. Es decir, el GEMAT simplemente es el mito a lo que decíamos ayer. Nos parecía muy extraño que en el ejército, que están acostumbrados a cumplir órdenes y muchas veces ni preguntan, vamos a decirlo así de claros, que alguien tomara una decisión unilateral. Pues efectivamente no fue así. El GEMAT recibió instrucciones de que había de vacunarse él y más personal, vamos a decirlo así de claro, con lo cual ya veremos si se acentúan o no estas dimisiones. Y obviamente algunos creemos que cartas como esas no vienen obviamente firmadas directamente por la ministra, sino que vienen en este caso por un rango inferior. Pero está claro que simplemente se limitó a cumplir lo que le habían indicado por temas de seguridad nacional, por lo que fuera. No vamos a entrar en ese detalle. Y la ministra, cuando ha visto el encontronazo, en vez de salir a defender al GEMAT, lo que ha hecho es cobardemente esconderse y aceptar su dimisión. Eso obviamente no ha sentado nada bien. Tener una ministra para tener un farolillo, pues algunos no lo acaban de entender. Y en el fondo lo hemos dicho en alguna ocasión. Estas batallas, en este caso una batalla, vamos a decirlo así de claro, Marlaska, ese ministro que nadie sabe dónde va, y Robles, que ya viene de su época de jueces, lo malo de traer dos corderitos del mismo sector, vamos a decirlo, que ya se enfrentaban en su momento en temas judiciales, pues parece que siguen sin tener esa sintonía. Y han forzado ahora, un poco algunos hablan en venganza por el poco respaldo que tuvo en su momento Marlaska con todos los temas de la Guardia Civil de hace unos meses, pues han forzado la dimisión del GEMAT. Y Robles se ha quedado callada. Peleas de estas internas que no se acaban de entender, si no es porque estamos rodeados de unos políticos cobardes, que aunque den las instrucciones por escrito, luego se esconden. Robles, la Guadiana Robles, un claro ejemplo de miserable política, de personaje indigno, no de este gobierno, sino de cualquier administración. Bueno, curiosamente, y eso hay que reconocerlo, imagínense, si Robles es la única cosa que tiene algo de nivel y categoría y se comporta de esta manera, imagínense cómo es el resto de ministros, pues más cobardes y más miserables. Y en ese sentido, los engaños continúan. Calviño, Nadia Calviño, esa que decían del gran currículum, que luego resultó que lo único que ha hecho es subirse a un coche oficial de toda la vida y poco más ha sabido hacer, ha demostrado que cuando llega a la realidad no sabe comportarse, va suelto un discurso en Bruselas, parece que medio convence y resulta que Sánchez le ha engañado. Porque ella promete reformas que luego Sánchez en las pensiones, según parece, va a bloquear. Sánchez engaña a todos, engaña a sus ministros. La ética, la vergüenza, haría que cualquier profesional, llámese Nadia Calviño, llámese Pepe Pérez, dimitiera a los cinco minutos por esa humillación que le ha llevado su responsable, Nadia Calviño, seamos sinceros, porque va a dimitir. Si total, no ha hecho nada durante toda la crisis, simplemente balbucear humillantemente, dejar tirados a todo el mundo, mentir sobre cifras económicas, ser engañada por el gobierno, y a estas alturas, ¿para qué va a mentir? Se vive muy bien en el coche oficial, se vive muy bien volando con el avión oficial, se vive muy bien engañando a la gente, y sobre todo, el planteamiento que tiene ella. Luego diciendo que la han engañado, que ella es muy lista y la han engañado. Pues señora Calviño, seamos sinceros, si usted es muy lista y la han engañado, seguramente es que no vale lo suficiente. Y cuando llegas a ciertos lugares, es tan importante hacer bien las cosas, o decir bien las cosas, como no ser engañado por nadie. Porque serse engañado es que eres realmente una niña caprichosa, una niña con escaso conocimiento, y una niña, seamos sinceros, que creemos que como el resto del gobierno, como empezamos hablando hace días por el ministro y ya, simplemente por decidir las cosas colegialmente en el Consejo de Ministros, donde había y hay mentiras continuas, debería acabar todo en la cárcel, incluido Calviño, incluida Robles. Si eso es lo mejor que tenemos en el gobierno, señores, apaga y vámonos, digámoslo con rotundidad y claridad. Y para rotundidad y claridad, tenemos un nuevo, vamos a llamarle así, un nuevo fascista que se une a nosotros en estos grupos de ultraderecha, que dice la izquierda, que simplemente por explicar historias, ya somos fachas fascistas y de ultraderecha, sorprendente, al menos en mi caso, y en el caso del personaje que vamos a hablar, que es Matías Prats, que dedica un minuto y 33 segundos, como hemos puesto hace un momento en Twitter, a explicar las mentiras de Fernando Simón. Las mentiras públicas, no las mentiras oscuras de sus viajes en África, no las mentiras de su trayectoria y su currículum, sino las mentiras que he ido diciendo en público desde hace unos meses, desde aquello de que no hacían falta las mascarillas, aquello que esto será para cuatro, que no se preocupen por la cepa británica, todas esas mentiras, pues hacer un vídeo ilustrativo, donde simplemente, vamos a decirlo, cita y pone fragmentos de las mentiras de Simón, le ha valido ser considerado un nuevo apátrida, un nuevo fascista y un nuevo ultraderecha. Ya sabemos que para los demócratas de la ultraizquierda, todo aquel que critica debería acabar en un paredón o con un tiro en la nuca o ser considerado un peligroso fascista. Sorprende esa dinámica poco democrática de esos que tanto hablan de democracia. Lo hemos dicho en muchas ocasiones. Quien tanto alardea de una palabra, seguramente es que tiene que ir justificándose porque no la tiene más que en la boca. Y parece que la izquierda peligrosa de Podemos, del socialismo, que se ha convertido en algo así como la escoria europea más a la izquierda del gobierno, pues parece que necesitan fusilar a todo aquel que no opina como ellos. Vimos el otro día, ayer, el tema del Consejo de Transparencia, que simplemente por preguntar quién había ido en el Falcon han sido cesados. Los responsables de reclamaciones ya han puesto a una persona del Ministerio de Calvo. Imagínense a aquellos periodistas, a aquellos que explicamos historias, que simplemente explicamos lo que vemos. Pues oiga, este señor decía ayer que no las mascarillas, ahora resulta que sí. Este señor decía que no iba a afectar a más que cuatro, ahora resulta que sí. Y cuando hablas con gente que conoce al personaje, te explican historias para no dormir. Eso ya tendremos tiempo de hablar del currículum de Fernando Simón, pero ya les avanzamos, que vomitar va a ser poco al escucharlo. Fernando Simón es un personaje oscuro, es un personaje fanático, es un personaje ligado a la familia de su mujer, vamos a decirlo así, que lo colocó en su momento, un personaje con una historia muy, muy peculiar, y un personaje, ya podemos decirlo con creda, peligroso. Un personaje que no solo no debería estar dando ninguna información, sino que seguramente no debería estar ni atendiendo un paciente. Cuando uno tiene delirios, es complicado explicar las historias. Y Simón no debería ser portavoz de nada. Y este segundo café lo vamos a acabar recordando que Francia parece ser que puede entrar el tercer confinamiento este miércoles. El primero, recuerden, el 16 de marzo, el segundo, el 30 de octubre. Se había empezado un desconfinamiento en algunas cosas, aunque se hayan cerrados cines, etcétera, pero parece que vuelve el confinamiento duro a Francia a partir del miércoles por los malos datos. Ya saben, Francia, Alemania, Portugal, etcétera, etcétera, etcétera. Suponemos que España será el siguiente. Diferencia, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, el dinero. No hay dinero para confinar el país. Ya se ha arruinado a todos los negocios. El siguiente paso de confinar más será el hambre. Vamos a decirlo con total rotundidad. Ya empiezan las demandas. Recordemos un tema importante que va a pedir daños y perjuicios. Ha de haber pasado, no puede haber pasado más de un año desde el momento que se suceden. Con lo cual, la mayoría de demandas contra el gobierno, contra las comunidades autónomas, deberán producirse antes de marzo del 2021, si consideramos el primer estado de alarma, obviamente. Con lo cual, vamos a empezar a ver un goteo de demandas. Vamos a empezar a ver a los jueces actuando. Vamos a empezar a ver cómo se comporta la realidad de este país. Estamos en una situación cada vez más compleja, más global en su complejidad. Y hace tiempo que hemos comentado que si el tema se complicaba, que cada vez parece que se complica más, los países van a tomar medidas unilaterales. Y eso va a ser una complejidad, porque al final puede haber un... como eso que se comenta en las películas a veces. Las explosiones por simpatía. ¿Recuerdan? Cuando explotaba un barco la bodega habitualmente en siglo XV, siglo XVI y explotaba el barco de al lado porque se decía que explotaba por simpatía, porque al estar uno al lado del otro las llamaradas, la explosión, se contagiaba uno a otro. Pues ya veremos si en el caso de los países hay un fenómeno de simpatía. Es decir, que lo que pase en un país pueda pasar en otro. Y no estamos descartando escenarios de grave violencia. Con lo cual a nadie le extraña que en una época de tanta comunicación si un solo país estalla automáticamente eso se traslade a los países vecinos. Y como decimos estamos en un momento convulso, estamos en un momento complicado con unos gobiernos descontrolados en general. No hablamos ya de España que es descontrolado y mentiroso. Y vamos a ver cómo responden en los próximos días. Lo que está claro que un nuevo confinamiento como el que se avecina en Francia no parece que va a satisfacer a mucha gente aunque allí recordemos allí sí que se da ayudas a aquellos que cierran cosa que en España ni eso. Muchos frentes abiertos. Nosotros como siempre vamos a continuar les animamos a compartir el vídeo. Recuerden lo que siempre decimos no solo de dar likes a los vídeos que es muy importante ya que recuerden que no hay anuncios en medio del programa los hemos suprimido para que sea más fácil seguirnos. También hagan comentarios aunque sean mínimos porque también ayudan a posicionar mejor el vídeo y pueden como no colaborar con el Patreon el canal o Transfrentia Bancaria. Nosotros nos empezamos a más tarde durante el día de hoy como siempre decimos seguimos.